vamos a hacer este muñequito que es un nene de comunión también podemos hacerlo como variante en este caso tiene las manitos como rezando pero si le pegamos las manitos a los costados una de este lado, otra de este otro también podemos hacer otro tipo de muñequito o sea un muñequito común, un nene común y no le ponemos alitas este si es para comunión, es un angelito tiene alitas de alambre forradas con tul tiene las manitos rezando, como rezando juntas la boquita es eno a ver si se ve ahí, la boquita eno la cara es tradicional pero con la boca eno la nariz es atada, tiene pestañitas los pelitos son ochitos atados y bueno, y una base muy simple que es un círculo esto puede ir pegado a alguna basecita si puede ser de madera o la que ustedes quieran simplemente se lo apoya y queda paradito simplemente, vamos a poner este acá a ver, este se cae, ahí ¿qué vamos a necesitar? antes que nada vamos a necesitar para hacer esto que es el cuerpo simplemente lo hacemos en tela con un círculo de 15 centímetros que lo cortamos con margen y lo doblamos al margen hacia adentro y hacemos un pespunte con el pespunte ahí está con el pespunte vamos a ajustar y se va a formar antes rellenamos y se va a formar este circulito que es como un punto cero y ¿qué vamos a hacer? vamos a rellenar bien lleno pero que al tacto no quede duro piedra que esté hablando vamos a cerrar lo más que podamos este círculo porque cuando peguemos la cabecita no se tiene que notar ese círculo yo les recomiendo que usen telas finas finitas al estilo de las telas camiseras por ejemplo esta es una microfibra no usen telas gruesas por ejemplo la gabardina porque cuando ustedes hagan el pespunte alrededor de este círculo va a quedar gordo cuando se junte la tela porque es una tela gruesa entonces usen telas finitas para que acá se cierre bien este agujerito mientras más cerrado mejor entonces ya tenemos el cuerpo lo separamos ¿qué vamos a necesitar? vamos a hacer unos rulitos para el pelo que yo usé esta lana creo que es jetlam como verán es semi gorda ustedes usen la que les guste chicas y bueno le ponen la cantidad que necesaria yo en este caso con estas hice más o menos en dos dedos yo tengo los dedos finitos así que de altura la que tiene dedos gorditos puede cortar un cartón de 4 centímetros de alto y da vuelta la lana así en los dedos ¿ven? ahí así yo di cuatro vueltas saqué corté la lana y hice late al medio formando un 8 ahí tienen los 8 bien separamos ¿sí? y qué vamos a hacer vamos a hacer la carita la cara es simplemente un círculo en poliamida corto de 7 centímetros lo corto sin margen voy a hacer el puntito caracol que es a todo alrededor que es como un enano alrededor voy a rellenar y antes de cerrar como esta tiene nariz atada voy a poner una bolita de vellón para la nariz chiquita no grande chiquita y ahí está ¿ven? la ubico bien al medio y recién cierro y remato atrás ahora ¿qué voy a hacer? este lleva el punto cero atrás ¿sí? punto cero atrás así que la nariz va hacia adelante voy a hacer del punto cero me voy hacia la nariz atada salgo al medio de la nariz pisando un poquito el vellón para que no se note el hilo levanto con la aguja la nariz y aprieto de arriba y de abajo agarro bien y voy a hacer dos vueltas alrededor y me fijo si me gusta la nariz ¿ven? ahí me gusta entonces vuelvo a agarrar ajusto bien y ¿qué voy a hacer? como hago otro círculo alrededor pero pongo el dedo para trabar el hilo y hacer como una de enano y paso al medio y remato remato a mí me gusta rematar siempre dos veces ¿sí? una, dos y ahí me queda lista la naricita ¿sí? pueden hacerla más chiquita si les gusta ¿qué voy a hacer? el hilo lo paso hacia atrás hacia el punto cero y vuelvo a rematar bien acabo un remate ¿qué voy a hacer? yo en realidad no corto el hilo el que ya tenía pero sigo con ese hilo haciendo la carita pero yo voy a usar para que vean mejor un hilo de color así ven mejor el paso a paso así que voy a utilizar este hilo para hacer la carita ¿qué vamos a hacer? esta carita lleva la boca en ojo o sea que va a llevar dos ojitos y una sola boquita un solo alfiler para la boquita entonces voy a ubicar ya saben que el círculo si bien es un círculo el que hicimos siempre tenemos que ver que la parte que es más alargadita más ancha va a quedar para los cachetes y la más larga no la usamos sino la más ancha ¿qué vamos a hacer? vamos a poner para los ojos dos alfileres de un lado y del otro ¿ven? y vamos a poner la boquita al medio siguiendo la nariz digamos hacia abajo vamos a hacer la boquita vamos a apretar a ver si queda lindo veo ahí que queda bonito y ahí a ver lo voy a ver de frente yo y ahí empezamos a armar ¿sí? ¿qué vamos a hacer? este es A este es B este es C o sea A B y C ¿qué voy a hacer? del punto cero me voy hacia A hacia el alfiler A ¿sí? ahí está saco el alfiler ahora del ojito haciendo una rayita siempre cuando comienzo cuando hay un alfiler me voy hacia la boca del ojito me voy hacia la boca ¿sí? y esto lo repito tres veces ahí voy una vuelvo a subir de la boca al ojo voy estirando siempre estirando bien para hundir dos ¿ven? y tres del ojo a del ojo a la boca tres ¿ven cómo queda? hundido ahí se ve bien el ojito y la boca ahora ¿qué voy a hacer? del ojo de la boca me voy al otro ojito y ahí voy y ahí voy del ojito ahora me voy a la boca vuelvo a bajar también lo hago tres veces ahí dos voy ajustando voy ajustando y de la boca al ojo tres ahí queda bien ajustado y formadita y del ojo ahora siempre estirando bien me voy al punto me voy al punto cero y ahí se ve me voy al punto cero y remato atrás voy a empezar a usar tela color manteca de ahora en adelante para que no brille tanto la tela blanca ahí está se brilla mucho en la pantalla ahí ya tengo lista mi carita con la boquita en ojo ahora ¿qué voy a hacer? voy a hacer las pestañas yo uso este color marrón para las pestañas ustedes pueden usar un café con leche ¿si? para las pestañas quedan muy lindas ni muy claritas ni muy oscuras chicas el hilo porque si lo hacen o negro o muy oscuro generalmente le da una expresión le da una expresión muy seria ¿si? tienen que tratar de usar un color intermedio bien entonces acá vamos a sacar esto este ¿qué voy a hacer? voy a poner tres vamos a hacer nada más que tres pestañas tres entonces pongo una arriba otra al costado y otra al otro costadito de adentro ¿ve? así muy simple lo mismo hacemos del otro lado vamos a poner tres a la misma altura que las de al lado del otro ojito ¿si? a ver ahí dos y tres entonces se fijan que las a ver acá vamos a corregir se fijan que las de un ojo estén iguales que la del otro ojo para que salgan medianamente parejas ¿si? se ubica entonces lo único que voy a hacer es del punto cero acá vamos a utilizar para los ojos perla número cuatro del ojo van a rematar acá atrás me voy del punto cero cerca del agujerito de uno de los ojos y hago de ahí me voy hacia la pestaña ¿si? de un costado vuelvo a salir dentro del ojito a la altura del alfiler que sigue y voy haciendo ¿ven? una por una todas las pestañas a ver y de acá vuelvo siempre vuelvo casi al medio del ojo al agujerito prácticamente no dentro del agujerito pero cerca y voy armando así las pestañas ¿ven? de acá que es la última de este ojo salto a esta que seguiría pero al medio del ojito ahí está siempre estirando el hilo para que no quede así ¿ven? flojo flojo no siempre van estirando no hundiendo pero si estirando para que esté firme la pestaña y ahora voy a hacer esta que ya les mostré donde está el alfiler y vuelvo al centro del ojo ahí traten de no hacerlo cruzado chicas traten de salir derechito a cada este alfiler que tienen que hacer ¿ven? yo salgo bien abajito de donde está este alfiler que sigue ¿ven? no hagan así cruzada no bien derechito de donde está el alfiler que sigue abajo ¿ven? y bien derechito sale al que sigue bien y vamos a hacer así de acá me voy hacia el punto cero de la última a ver acá yo salí un poco chueco acá bien bueno esto no se tiene que hacer miren por ejemplo ¿ven? que está está chueca esta esta está chueca salí muy arriba en vez de salir más abajo tiene que ser como estas de este ojo ¿ven? esta está bien salen derechito a cada una y esta no esta se cruzó ¿ven? ¿cómo se cruzó? está cruzada de una pestaña a la otra no esta tendría que haber salido más abajo entonces acá voy a cerrar voy a rematar dos veces y como tengo el hilo corto acá voy a hacerlo simple así se me hace más largo para poner los ojitos y simplemente de punto cero me voy a un costadito de afuera del ojo le pongo la perla número 4 enhebro la perla y me voy